¡Hola mis queridos niños de segundo año básico! Les habla su profesora de inglés, Miss Carolina, y en esta oportunidad trabajaremos en esta nuestra semana número 19. Este es el contenido relacionado a los trabajos, los trabajos y profesiones. ¡Vamos a comenzar! ¡Comencemos! ¿Cuál será el objetivo para la clase del día de hoy? Pues el objetivo es el siguiente, presta mucha atención. Reconocer e identificar variados trabajos y profesiones en inglés. Vamos ahora a identificar distintos trabajos, profesiones y ocupaciones. ¿Cuáles serán algunos de ellos? For example, fireman, bombero, fireman, farmer, granjero, farmer, granjero. Mecánic, mecánico, painter, pintor, mecánic, painter. Astronaut, astronaut, astronauta. Pilot, pilot, piloto. Doctor, doctor, policemen, policemen, policía. Cook, cocinero. Teacher, profesor o profesora. Cook, teacher. Taxi, conductor de taxi. Taxi, driver. O también conocido como taxista. Secretary, secretaria. Secretary, secretaria. Now we're going to work in the student's book. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro libro del estudiante, to the pages 68 and 69, a las páginas 68 y 69. Y en ella vamos a realizar lo siguiente. We are going to watch the presentation of this unit. Vamos a observar la presentación de esta unidad, la unidad número 5 relacionada a jobs, trabajos. Entonces, ahora nuestra actividad estará relacionada a lo siguiente. Observa las profesiones y repite su nombre en inglés. Vamos a observar las distintas profesiones que están en estas páginas y vamos a repetirlas pronunciándolas correctamente. Por ejemplo, this is the musician, musician, nurse, enfermera, chef, chef o cocinero, cook, doctor, doctor o doctora, bus driver, bus driver, conductor de buses, firefighter, firefighter, bombero, pilot, pilot. Ahora, entonces, es tu turno de repetir indicando con tu dedito encima de cada una de estas profesiones. Let's advance. Avancemos. Now we're going to open the activity book. Ahora vamos a abrir nuestro libro de actividades. In the page 32, en la página número 32. The instruction is the following. La instrucción es la siguiente. Look and write the names of the jobs. Observe y escriba los nombres de estos trabajos. Look at this. Observa aquí. We have this chart. Tenemos este recuadro. And these are the names of the jobs. Y estos son los nombres de los trabajos. For example, bus driver, chef, doctor, firefighter, footballer, musician, nurse, pilot. Aquí están indicados todos, todos, todas las profesiones y los trabajos que hemos aprendido. Entonces, ahora vas a identificar de cuál se trata. Por ejemplo, tenemos acá pilot, que es el piloto. ¿Por qué? Porque esta imagen la está representando. ¿Cuál será entonces esta persona que está allí con ese saxofón? Está tocando música. ¿Quién será? Un musician. Muy bien. Un músico. Entonces, escribes en los espacios indicados, musician, músico. Lo mismo vas a realizar para cada una de las profesiones que están en estas imágenes. Now we're going to continue working in the activity book. Continuaremos trabajando en él. Y entonces, mira. Aquí te muestro un ejemplo más claro. En los espacios dados vas a escribir entonces el nombre de la profesión. En este caso, musician, músico. Muy bien. You continue. Ahora es tu turno de continuar. Read and much. Ahora vamos a saltar hasta la página 33 de nuestro activity book. Y vamos a realizar la siguiente acción. Dice, read and much, lea y una las imágenes a la profesión que él, he o ella, she desempeña. Entonces, cuando yo digo he, estoy hablando de él. Y cuando digo she, como en el ejemplo que está aquí, estoy hablando de ella. Entonces, nuestro primer ejemplo dice, he's a nurse. Él es un enfermero. ¿Quién será? Busco la imagen y la uno con una flechita, tal como lo muestra este ejemplo. Si luego dice, she's a footballer. Dijimos que she es para hablar de ella. Entonces, está diciendo, ella es una futbolista. ¿Quién será? Uno entonces con una flechita. Puedes utilizar lápices de colores o tu lápiz grafito. Ahora tenemos esta pregunta. ¿Cuál es el trabajo de tus padres? Por ejemplo, yo puedo decir, my father is a farmer. Mi padre es un granjero. Por ejemplo, o en este espacio puedes escribir cualquiera de las profesiones que tenga tu padre. Y entonces, para decir también cuál es la profesión de su madre, puedes decir, my mother is a, mi mamá o mi madre es un o una. Mi madre es una. Y agregas cuál es su profesión. Puede ser cualquiera, incluso housewife, que es dueña de casa. Y esa sí que tiene trabajo. Avancemos entonces. Are these words correct? ¿Están estas palabras escritas correctamente? No están escritas correctamente. Entonces, como están desordenadas, necesitan que tú las ordenes. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a identificar la palabra escrita desordenada y tú la vas a reordenar. Por ejemplo, lipot, si yo voy juntando todas las consonantes y las vocales, puedo formar la profesión pilot. Entonces, la reordeno y escribo la que corresponde, pilot. ¿Cuál serán entonces las profesiones que están mal escritas en las tres palabras que continúan? Piense por unos minutitos cuáles podrían ser. Identifique cuáles son las vocales y las consonantes que van en cada una de esas palabras en inglés. Y luego, reescríbalas correctamente como corresponda. Tal como te lo mostré en este ejemplo. Y finalmente, te dejo con la última pregunta de esta lección. ¿Por qué será que son importantes los distintos trabajos, ocupaciones y profesiones? ¿Por qué será que son importantes los distintos trabajos, ocupaciones y profesiones? Te invito entonces a que tú puedas responder esta pregunta. ¿Por qué serán importantes? Tal vez porque se desempeñan en distintos lugares de la sociedad y nos ayudan de distintas formas. ¿Puede ser esa una manera? ¿O cuál es la que se te ocurra a ti? Déjame entonces tu respuesta en el cuaderno anotadita para que yo la pueda leer luego. De esta forma entonces, hemos finalizado nuestra semana número 19 de aprendizaje. Goodbye, my dear students. And remember y recuerde, watch this video on YouTube, observe este video on YouTube and send me your evidences. Y envíeme sus evidencias a mí, Whatsapp. See you soon, students. Goodbye.